Hola a todos los estudiantes, mi nombre es Carlos Aravena, soy profesor de técnica de mesa de nuestro bien instituto. Y hoy vamos a ver la técnica de servicio al técnica de mesa. ¿Cómo se realiza el servicio? Acá podemos ver que tenemos nuestra pelotita, ya, de cerulosa. Bueno, para poder realizar la actividad tenemos que tomar la pelota en la palma de la mano, ya. No puede ser con la mano cerrada, tampoco puede ser con la canota entre los dedos, tiene que ser en la palma de la mano. Y debo elevar la pelota a 10 centímetros de la altura de mi mano, más o menos esto. ¿Ya? ¿Cómo lo ejecuto? Levanto la pelota hacia arriba, espero que caiga y golpeo suavemente con la palma. Levanto. 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 Bueno, eso es la ejecución de servicio de derecho. Ahora vamos a ver la ejecución de servicio de revés. Levanto. Bueno queridos estudiantes, espero que les haya gustado la cápsula, en una próxima ocasión veremos la estructura de nuestra mesa y diferentes vueltas ya llevado a la mesa y retroalimentando lo que hemos visto en la cápsula anterior. Que estén muy bien, chao.